Yo desde chico tenía el sueño de estar en America Got Talent. Vengo en realidad porque es mi sueño y además para mostrar esto que hago, que es todo un desafío. Primero B, AR. Éxitos, rompela porque ese escenario te espera. Muchas gracias. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? Feliz, nervioso. Muy nervioso, muy nervioso, pero bien, bien, bien. ¿Cuál es la disciplina que vas a mostrarnos hoy? Hoy voy a hacer pola aéreo. Pola aéreo. ¿Y de qué vivís? Yo soy bailarín y acróbata, bailo de hip hop y acróbata y trabajo de eso. Esto lo arranqué hace menos de un año, entonces todavía no... Está bien, saliste de tu zona de confort, nos encanta. Eso mismo, tal cual, sí. Nos encanta, nos encanta. Bueno, acá estamos, te vemos. Bueno, gracias, voy. No, gracias. No, gracias. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy impresionante, Agus, muy impresionante. Gracias, muchas gracias. Sos como un atleta así de élite. Falta, falta, falta. Creo que la base de que sos realmente muy bueno, te conozco, sos muy bueno como acróbata y como bailarina, hace que esto parezca que hace muchísimo tiempo que lo haces y la verdad que se vio increíble. Te súper felicitas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Agus? Todo bien. A mí lo que me gustó siempre de vos es que sos muy exigente con vos mismo y siempre intentás ser el mejor, pero mejor que vos mismo y eso se notó hoy. Se vio increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a votar. Demir. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí, bienvenido a votales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero un saludo, mandame un saludo muy grande para Córdoba Capital. Para todo Córdoba Capital. Gracias. Muchas gracias. 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 Cuidado los pies. Hola. Ay, hola, digo. Bueno, espectacular. Estuvo lindo, parece que estuvo lindo, gran nervioso, pero va, pero ya pasó. Pero pudiste canalizar esos nervios y... Olvidate. Totalmente, totalmente. Los dejé todos los nervios ahí arriba. No, 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 no